Módulo Mindset Agile y Proceso de Innovación en Recursos Humanos. En este material revisaremos el tema de Procesos a Experiencias. ¿Cómo transformar los procesos de recursos humanos en experiencias del colaborador? El proyecto podría versar así. Resetear el Mindset sobre, por ejemplo, gestión del desempeño. Del proceso a la experiencia. Co-creación con nuevas estrategias Human Experience. ¿Cuál podría ser el propósito? Expandir el talento y sus resultados de forma orgánica, ampliando las oportunidades de desarrollo, experiencia y relevancia en la vida de las personas. Y las etapas podrían ser Insights, Outsights y Foresights. La etapa de Insights corresponde a descubrir cuáles son las verdades humanas. Es decir, por ejemplo, que piensan y sienten los colaboradores o los usuarios sobre algún proceso de gestión de personas. Nuevamente en el ejemplo, quizás sobre la evaluación del desempeño. ¿Cómo trabajamos esta etapa? Pues, hay que recoger la información. Pueden ser sesiones Unfocus Group, de empatización con colaboradores. ¿Por qué le llamamos Unfocus Group? Pues justamente lo que queremos es explorar y no determinar. Que es lo que usualmente hacemos cuando realizamos un Focus Group tradicional. También podemos hacer entrevistas empáticas y finalmente identificar y recrear los touch points o los momentos de la verdad. Su importancia, las emociones que genera, así como las expectativas e ideaciones de cómo mejorar el proceso para convertirlo en una buena experiencia humana. En la segunda etapa de Outsights vamos a descubrir las verdades sociales. Pueden ser nuevas verdades sociales, por ejemplo, tendencias o trending topics. Pero también conocer los benchmarks, es decir, probablemente con lo que venimos trabajando y que habrá que dejar poco a poco en el tiempo. En la tercera etapa tenemos que crear los foresights, que son las visiones y finalmente el operativo, el prototipo. Eso que hemos transformado de proceso a experiencia. Empatizando con las personas, organizándolas en relación a las aspiraciones del negocio y a las posibilidades de recursos. Finalmente podemos bocetear un roadmap del talento expandido, como hacemos desde la etapa de atracción al talento, el inbound, como hacemos en la etapa de selección, luego el onboarding, el desarrollo, la línea de carrera y finalmente el reconocimiento. Las claves para hacer insights son empatización con colaboradores, pero además la ideación y co-creación con ellos, generando posibilidades de experiencias que reemplacen los procesos clásicos de gestión humana. ¿Cómo hacemos el ejercicio de outsides? Hay dos cosas que podríamos realizar. El benchmarking y análisis de drivers vinculados con el éxito del negocio, la cultura y la comunidad en los procesos humanos que queremos reinventar. Y por otro lado, la determinación de sobre qué variables hay oportunidades de gestión para incrementar contribución y valor. ¿Cómo realizar los foresides o la visión y prototipado de experiencia del colaborador? Pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de un nuevo mindset para la gestión, una reformulación del proceso hacia la experiencia. Esto quiere decir generar emociones y vivencias vinculados con un real desarrollo, crecimiento, en respeto y orgullo, con oportunidades, con contribución y otras claves emergentes que pudieran descubrirse en la etapa de insights. Por otro lado, también podemos prototipar un nuevo modelo e ensayar una alternativa, una construcción. Esto es employee experience, hacer que valga la pena para todos. Y finalmente, pues, bocetear o idear un roadmap, que es un camino de desarrollo del talento expandido, que además tenga impacto en los resultados esperados en el negocio. Te dejo una pregunta ejemplo vinculada con el proceso de línea de carrera y cuadros de sucesión. ¿Qué insights tiene sobre la línea de carrera o los cuadros de sucesión? ¿Qué outsides hay que indagar? ¿Y qué foresides hay que delinear? Este es un proceso empático. Te dejo las claves. Los insights son las verdades humanas. Los outsides están referidos a las verdades sociales. Y los foresides se refieren a la visión y prototipado de experiencia del colaborador. Muchas gracias. Gracias.